Ahora sí hay que intentar subirnos a esa madre, güey. Bájala. Espera. Estoy viendo qué hace. ¡Voy por arriba, voy por arriba! ¡No mames! Ya se fue la verga. ¡Eh, pues suelten! ¡Súbanlo, güey! ¡Ah, se fue, güey! ¡Ya no está ahí! ¡Ya suéltalo, gordo! ¡Cayó en el mar, güey! ¡No mames! Hay que romper estos pinches tubos. ¡Uy! ¡Eh, eh! ¡Eh, güey! ¡Estoy en cabezón! ¡Ayuda! Este de aquí se abre, irá. ¡Eh, eh, eh! ¡Gordo, jálame las patas, papi! ¡Papito! ¡No! ¡Jálame la patita! ¡Ahí venó! A ver, deja. A ver, ¿quién se puede meter, güey? A ver. ¡Oh! ¡No, nos van a meter, no! ¡Oh! ¡Le vi todo oscuro y ahí que es la verga! ¡Ah, la verga! ¡Uy! 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 ¡Ahí está! 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 ¡ Que tú también le mueves, güey. Ahí va, ahí va. Suáltalo. Bájalo. ¿Cómo se baja? A ver. Con ese, con ese, bájalo. Del otro lado, con el del otro lado. Hay que... Hay que tener cerrada esa madre, güey. A yo le muevo, güey. No quiero nadie cerca de ahí. Espérate, me voy a subir por ahí arriba, güey. Dale, dale. Iba a ir al gordillo, güey. Iba a ir al gordillo. Ya te lo movió, güey. Aquí está bien, güey. Aquí está bien. ¡Ay! No pude. A ver, sube este, güey. A ver, deja ver si lo puedo agarrar. Ahí, güey. Súbelo, súbelo chingue, su madre. Bájate, güey. Bájate, a ver si te puedo jalar. No, lo vas a romper, güey. Mira ya, se salió a la verga. El gordo lo bajó. Te salvé, güey. Lo bajaste esto, güey. Espera, güey. Me volaron los pinches bigotes. Ahí está. Lo voy otra vez. Si quieren, me dicen cuánto quieren mover. Quieren que lo mueva. Esto es fin chilar. Están subiendo a los tiburones, güey. A ver, lo va a mover poquito. No, lo vas a tirar. Güey, tía, la verga. ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Ayúdame, güey! Lo agargas del pinche tiburón. ¡Ah! ¡Órale, órale, perro! A ver, bajen el pinche gancho, Sergio. Si deseo, no puedo agarrar. Sí, pero está diciendo el gancho. ¡Gordo! 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 ¡Tú vas a poder ver! ¡Ven! ¡No! ¡Deja mi compa, puto! ¡Deja mi compa! ¡No, gordo! ¡Gordo! ¡Gordo! ¡No! ¡No! Se llevó el gordillo. ¡Chá the big Dick! No, no, no... ¡No, no, no! Te llevaron el gordo. ¡No, no, no! ¡No, no! no, me llevaron güey a mí de risa, pues porque lo agarro de la cabeza y se le mira al cuerpillo Me agarró la pinche calabaza Mira, mira, espera, espera, pa' que sepan Si lo jalas pa' enfrente se va pa' arriba Si lo jalas pa' abajo se va pa' abajo Ten cuidado con... A ver, a ver, gordo ¿Lo subo? ¡No! Ahora agarrote de algo, güey Se cayó a la verga, suéltense No, güey, tienes que darle pa' la izquierda Pa' la izquierda Mmm, valió, verga Ayúdenme, no ¿Cómo nos vamos de aquí, gordo? Mira No mames, eso no Aquí ya no está atorado, güey ¿Qué sale la verga esto? ¿Cómo lo tiramos? Ahí lo dejamos por protección, güey Ay, güey, ay, güey, ay, güey Ayúdalo, carnal Ayúdalo, carnal No sé, güey, ayúdalo No mames, está difícil Está difícil soltarse esa mierda Que uno nomás se suba, güey, es mucho peso A ver si no valió verga Agárralo, güey, y empújalo Jalale, gordo No, no, para arriba, para arriba, del otro lado, del otro lado Dale un poquito, quedito, quedito Ahí mero, ahí mero, suéltale Dale otra vez, una más Jalale una vez A ver, espera Una más Oh, quítese la vez Ahí va, ahí va, vaselo, vaselo Jalale, jalale Espera, espera Trajue, subanme No No mames, subanme El gordo, yo, yo Ya, lo solto a la verga Ay, 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 güey, ayuda 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 Ayuda, carnal, ayuda Vágalo al pinche tiburón No le puedo pegar Merga, ¿qué dices? Está quitando el lomo, güey No, güey Me va a matar, güey No, culé, eres él, también Se va para acá, culé Vámonos para acá, güey El bebo se quedó atorado Ay, me toren, güey Ayuda 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 Ayuda, me toren, güey Ayuda, los pinche tiburones No puedo, me toren, güey No, 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 no puedo Ay, mira, mira Mira, güey Uy, 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 uy Esos tiburones Sí están agresivos No puedo Lo subo, güey Como quieras, güey Lo estás bajando, güey, ¿no? Sí, se bajó más Tienes que darle el otro lado Para que suba Ay, 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 ay intersecta Ay, güey Mira, yo aquí ando Ay, no mames No mames, no mames No mames Ay, 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 ay No me voy, señora No, déjame No me voy No mames No mames Me agarré la pura cabeza, güey Ay, güey Ay, güey Ay, güey Ay, güey Esto parece a película de terror La verga Esto está esa madre Lo va a agarrar Juh Ah, me morí Va a morir por ti Me va a agarrar el pinche gancho Ya vi, con que le muevas poquito Se va muy rápido Esto es lo que vas a hacer Lelito, quítate Carnal, te quiero mucho Es que si le muevo se va a mover muy rápido Ahí alguien puede entrar No me deja entrar Agárralo Agárralo A ver Va para arriba Dale, dale Antes de que el gancho se salga No, del otro lado Del otro lado Es que no se sube Se baja Ahí mero, el gordo ya subió Ahora ya dale poquito Jalele poquito Ahí mero Ahí mero Eh, eh gordo A mi no No, no, no Ayúdanme No, eh, eh Si agarra Ahora si agarrame Verdillo Y ya me están culiando No, no Gordo Jale esa madre Estoy en el agua No Ya ganó el gordo Y ya ganó el gordo